Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Muy muy enfocado, no nada que me pare Profesión con salario muy extenso No soy novato aquí desde el comienzo No quiero todo o no quiero nada Billetes, carros, modelos en mi cama Pueden quedarse con toda su fama No me importa si la pierdo mañana Prepárense, mejor agárrense Este grupo a nadie se parece Separen, se abran camino Porque trono es mi destino En las calles todos me conocen Y el que habla de mi se me esconde Porque mis rimas son pura lava Si batallamos el aire se te acaba Este nuevo ritmo quinta todo, lo saben 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 Controlando este hemisferio Con qué estilo saliendo por estéreo En la tele, en la radio, en videos En revistas y guachas no me creo Tú no puedes ser como yo Un vato macizo Rolando en mis autos Dando autógrafos No soy rapero común y corriente Soy ese vato que se apela de repente Este ritmo me tiene acelerado No me interrumpan, estoy ocupado Cierra el ruque, entonces ven pa' acá Mueve el cucu, todos guachenla Así es mi estilo, no me importa nada Melealo, no seas anticuada Este nuevo ritmo quinta todo, lo saben Este nuevo ritmo de todo lo saben Ya toda la radio Toditas las mujeres Toda la competencia Y ya todito el mundo Quien los tiene en el club brincando Quien los tiene en el club saltando Quien los tiene en el club pisteando Soy el lunático, soy escándalo Sigo rapeando puro loco Se convierte en platino lo que toco Me critican todos estos vatos Pero quisieran estar en mis zapatos Pongan ojo, que yo no repito No hemos perdido, estamos invictos La verdad yo te traigo novedad Traigo drama, pura novela Algo enchufado, así es mi conducta Tengo pegue como batistuta Este ruido navega en tus oídos El sonido viene en vivo Este nuevo ritmo de todo lo saben 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 Que yo la agarre, que la someta, que la rebate, con su mirada, lo dice todo, lo que ella quiere que yo sepa que después de la disco, sexo es lo que hay, es lo que hay, sexo es lo que hay, es lo que hay, sexo es lo que hay, es lo que hay, sexo es lo que hay, es lo que hay. Por una noche en la disco cuando yo la encontré, yo la miraba desde lejos y me la acerqué, le dije oye sexy lady vamos a bailar, y enseguida por la pista la lleve a meñar, y ella se acercó, y ella me apretó, mientras ella me la hacía más, yo estaba en calor, y luego la miré, y ella me miró, pa' que yo supiera que después de la disco. Sexo es lo que hay, es lo que hay, sexo es lo que hay, es lo que hay, sexo es lo que hay, girl, es lo que hay. ¡Vame tu palpo, 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 palpo!